Las mujeres son seres increíbles que han existido desde tiempos milenarios, pero entre esas mujeres se encuentran los 7 tipos de mujeres más aterradoras del pinche perro zorro mundo, la sospechosa. Es esa mujer que no importa que hagas o que le cuentes, ella siempre pensará que el mundo confabula en su contra. Y ya, ya vamos, amor, amor ya llegaron, ya estoy listo. ¿Te pusiste emoción? Sí. Órale. ¿Está bien? Está bien. Pues me arreglé para salir mi amor. Sí, pero, o sea, qué raro que cuando tú y yo salimos al cine, así te vas en canclas y todo, pero ahora que vamos con mis amigas, hoy, hoy, hoy salió James Bond. Mira. Uy, y te puse... O sea, te pusiste de la nueva. Pero, pues... ¡Estás cabrón! Pero sabes perfecto, qué pedo y me arruinas. O sea, tú sabes cómo hacerme enojar. ¡Tienes el todo! Ella pensará que algo tramas en su contra y que le vas a ser infiel. Bueno, aquí está su mesa, lo que se les ofrezca. Me llamo Patricia, con permiso. ¡Gracias! ¿Quién era, eh? ¿Quién? ¿Qué hagas...? No, ay, mi cara porque sabes perfecto. ¿Sabes perfecto? O sea, ¿cómo te habló? ¿Cómo le habló? ¿Quién es? O sea, ¿la conoces? ¿La conoces? ¿Patricia? ¡No puede ser! O sea, de todos los restaurantes me traes al único donde te cogiste a la mesera. Ella siempre te pondrá pruebas confusas de las cuales jamás saldrás bien librado. Hola. Oye, a ver, ¿y por qué no la saludaste bien, eh? ¿A quién? ¿A quién? Pues a tu mejor amiga, ¿no? O sea, qué raro, qué raro. Que siempre, o sea, según tú, súper amigos y ahorita sí súper equis por... Es que... Es que... Es que... Es que ya se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, voy a ir a la fiesta con mi... Ya sabe que no debe de acercarse, ¿no? Según, pues, tu mejor amiga. Luego le hablo. Eh, sí, exactamente. Luego le hablo cuando no estoy yo. A ver, ¿por qué no le hablas y le hablas así normal como... como si yo no estuviera? Porque... Se gustan. No, no, no. Ay, no mames. No mames, no mames. Es que me... me quieres ver la cara. Me quiero... Mmm. Yo te leo la mente y leo la mente de todos. Y ya sé. O sea, al rato le vas a mandar un mensaje y le vas a decir, ¿qué onda? Ya te vas a decir una carita feliz, pero no la tan feliz, sino la que está así. Te la va a mandar y tú le vas a decir como un changuito. Y no la de los ojos tapados, sino de la boca. Porque... Ah, no mames. Verga contigo. Y aunque hagas lo contrario, siempre habrá pedo. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo también. Te quiero mucho. Sí, que estés muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabes que me cagas a mi hija y le tienes que hablar. Pero, no mames, ¿le estabas hablando? Pero a ver, no hagas las señas así que todos van a ver que estamos peleándonos. No quiero que se entreguen. Sabes que me cagas y le hablas. ¿Por qué le hagas así? ¿Eh? No mames. Pero no, no grites. Todos se van a enterar que estamos peleando. No la tomes. Todos se van a enterar. Ya vieron. Está bien cabrón, ¿a poco no? La old school es esa mujer que no piensa por sí misma y va con los estereotipos de la televisión de mujer común, aunque en un principio era diferente. Yo no soy como las demás, o sea, yo antes de casarme prefiero viajar, este, ir por el mundo, turistear, irme a otro país, a Europa, este, ir a otro lado, turistear, viajar, ya te había dicho. Ay, me encanta que sepan hacer tantas cosas. Sí, viajar, es lo que más. Bueno, a todos nos quedó claro, ¿verdad?, que quería viajar, pero hay un momento en que todo cambia. Ay, es que, ¿sabes qué? Estuve pensando y como que, como que ya quiero novio, no sé. Oye, pero no querías viajar y así. Pues sí, pero con novio. ¿A poco no está mejor? No, pues sí. Sí, ¿no? O sea, como, ay, voy a viajar. Oye, Amelie, ¿cómo van los viajes? Ya me quiero casar, pendeja, me quiero casar. Quiero el anillo. ¿Qué? My precious. My precious. El anillo. Que me el anillo. My precious. Color. 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 Amiga. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que ya me casé. Ay, no es cierto. Sí, ya me casé. ¿Y con quién? Oye, perfecto. Ay, es súper maduro, me encantó. Ay, mira, ahí está. ¿Dónde? Ay. Él, sí. Hola, amor. Te presento a Mariana. Sí. ¿Dónde está? Hola. ¿Qué? Ay, es que no te escucha más fuerte. Ah, sí. Hola. Exacto, sí. Ay, súper lindo. Oye, ya casi no se hace popó ni nada. ¿Cuántos años tiene? Ay, creo que como ochenta o doscientos cincuenta. Ay, está joven. Sí, está hecho. Matos a Letenia 600. ¿A poco sí nos sintieron bien feo? La trago gratis. Esta bella mujer enamorada del alcohol y de lo ajeno se encuentra en la vida nocturna. Tiene los instintos de un cazador ya que detecta a su presa y las echa al instante. Súper bueno, ¿no? Sí, sí. Súper popó. También. Pues... Ah, ¿nosotras? Vamos. Ay, qué onda, ¿cómo estás? Va, gracias. Gracias. ¿Qué hago yo? Ah, las dos. Vamos. Vamos. Hola, ¿cómo están? Gracias. Oye, qué lindos son aquí. Todos nos dieron. Ay, ok, vamos ya, a ver qué onda. ¿Cómo están, chavosas? Gracias. Ay, saludos. Ay. Nos, nos, hola, vamos a ver qué onda. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Qué lindos. Ay, miren, trae todo. Mira, aquí, aquí. ¡Aquí está la fiesta! Gracias, qué lindos. Oye, vamos para, vamos al baño, vamos al baño. Al cambio de tramo. Gracias, qué lindos son. No, a ver. Ahí está. Ahí está. Oye, un microondas, no, no te... Ay, no. Ay, qué pobre es, güey, qué pobre. Es ideal para que sea tu amiga y le robe el alcohol a todo el bar cuando no tienes dinero los fines de semana. La inconforme. Esta mujer, no importa qué pase, nunca la vas a hacer feliz. Será un pinche dolor de huevos, ya que por más que te esfuerces, ella encontrará algo que no le guste y te arruinará el día. Te lo regalé, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Para que estuvieras con... ¡Ay! No. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ay, ese niño trae el mismo suéter que yo. Pero, pero nadie se va a dar cuenta, mi amor. ¿Cómo no se va a dar cuenta a nadie? O sea, es que tú no me entiendes. Me caga. Me caga. Es una cosa de niñas que está mal. O sea, no nos gusta. Pero es la chamarra del colegio. ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! Vive enojada. Y si no está enojada, es porque está dormida. Oye, mi amor. ¡No, pues! ¿Por qué no me esperas para comer? Es un dulce. Es que yo... ¡Ay, no! Todas traen vestido. ¡Oh, no! Sí, hasta no. ¡Ay, no! Todas vienen así súper halagadas. ¡Nadie trae vestido! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! Todas traen ropa y yo no. ¡No puede ser! ¡Nuncia latino! ¡Nunca de los nuncas seas novio de esta mujer! Y si un amigo es novio de alguna mujer así, ¡Dalo por muerto en vida! Será un alma en pena mientras anden de novios. ¡La calienta huevos! Es aquella mujer que te insinúa tener el delicioso y sacarte la salsa de hombre, pero al final te hace creer que lo que te había propuesto fue producto de tu imaginación. ¿Qué onda, desaparecido? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Pues yo extrañándote. ¡Ah, a poco! ¿Y por qué me dejaste en visto o qué? ¡Ay, ya sé, hermoso! Perdóname, perdóname, en serio. Es que estoy bien estresada y, en serio, luego necesito un masaje saliendo del trabajo y todo, toda la noche estoy así solita en calzones en mi casa. ¡Ah, sí! Oye, ¿y por qué no me invitas? Mejor deberías de... de invitarme tú. Pues ven y vemos una peli o algo. No sé. Tú decides. ¿Qué? A ver, ¿cómo que algo? No soy de esas. No, 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 no. Yo decía, o sea, como amigos, invito mucha gente. O sea, invito, no sé qué, 20, 30 personas y vemos todos juntos la película. A eso me refería, ¿no? No pienses mal. No soy de esas. Soy peor. ¿A poco sí? ¿Y vendrías a mi casa a hacer cositas? Pero eso sí, nos protegemos, ¿eh? Sin globo no hay fiesta. ¿Y cuándo te veo? Bueno, termine con mi novio. Estoy embarazada. Tengo sida. Soy lesbiana. Bye. Mucho cuidado con esta mujer tan macabra ya que puede provocarte algo llamado bolas azules y te duele y está bien canijo, compadre. No mames, una vez me dio y... Perdón. La manipuladora. Es aquella que a base de engaños aterradores y chantajes emocionales logra sus cometidos que por lo general le benefician. No. O sea, ¿cómo me quieres cortar? Y yo no puedo vivir sin esto. Yo creo que me voy a suicidar. Pero amor, tranquila. Amor, ¿qué? Amor, ¿qué? No me digas amor. Amor es estar juntos. No sé si amanezca. Pero siempre amanece, amor. No, imbécil. Digo que si yo amanezca viva. ¿Sabes qué? Adiós. Me voy a matar ya. Bueno, por favor, tranquilízate. Está bien, vamos a seguir andando. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Pero me tengo que ir a estudiar a Canadá. ¡Eso es idiota! ¿Por qué te vas a ir para allá? Es que lo que no sabes es que... ¡Es que estoy embarazada! ¿Estás embarazada? Sí, estoy embarazada. No, pues en ese caso me quedo. ¿Ay, sí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Es que... Pero no sé si estoy muy embarazada, amor. O sea, igual y... En unos cinco meses me desembarazo y... O sea, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí, sí estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo estás medio embarazada? Pues es que no... Es que no me ha bajado. En... Como dos semanas. No, pues a lo mejor sí. Sí, ya está en la cabeza y todo. Ya, sí. ¡Uy! 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 ¡Mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste? Está dando una patarada. Sí, mira. Va a ser... Contorcionista. Cuídense mucho. Muchas gracias por suscribirse, por favor. Se lo suplico. Suscríbanse, por favor. Denle like y comenten. Por favor, por favor, por favor. Oye, ¿pero solo dijiste seis? Y el título dice que son siete tipos. La peor mujer es la número siete. Es aquella mujer que no cree que puede cambiar las cosas malas que tiene. Que sus malas características son algo con lo que se tiene que morir. La peor mujer es la que no cree en sí misma. La que se preocupa por lo que otros piensan. Y vive infeliz porque está más preocupada por eso que por hacerse feliz. La que soporta que otro no la valore. Que la humille, que la maltrate, que la ignore. Y que además está dispuesta a seguir con esa vida que hacer algo al respecto. La peor mujer es aquella que no se cree mujer. Porque siendo mujer pueden todo. Hasta crear vida. Gracias por ser mujeres. Se les quiere y se les manda un gran abrazo. Y recuerden que todos tenemos vida gracias a una mujer. Bye.